En 1975, 1975, vine por primera vez aquí a Cirándaro, estoy hablando 25 más casi 20, 44 años, hace 44 años vine, vine a Cirándaro, han de preguntarse y a qué vine, yo trabajaba en el DIF municipal, tenía yo 17 años y trabajaba yo en el DIF municipal. ¿En qué trabajaba yo? Pues trabajaba yo, repartía, me daban encargos, pues era yo ahí de todo, office boy, pues dicen, le llaman, haz esto, haz el otro, vete para allá, entrega esto, vete, saca este papel, sácame una copia. Entonces vine a entregar juguetes del DIF en aquel entonces, de lo que es el DIF, antes era el INPI y aquí estuve, recuerdo que estuve en el centro, después de que repartimos juguetes a los niños, veníamos en un camión, en un camión rabón de 10 toneladas lleno de juguetes y de dulces. Y durante una semana recorrí la Tierra Caliente, así conocí la Tierra Caliente en el año de 1975, municipio por municipio recorrí y aquí estuve en Cirándaro. Me acuerdo que había un restaurante en lo que era el centro, los mayores recordarán si había algún restaurancito ahí en el centro, ahí comí, ahí estuve un ratito sentado. Y anduvimos recorriendo la Tierra Caliente. Hoy regreso, pues regreso con mucho ánimo, con entusiasmo, junto con mi esposa, para que siendo gobernador podamos tener algunos avances importantes. El primero que creo que hay que subrayar, que ya lo dijo el presidente municipal, pero yo también lo voy a insistir, es la construcción del centro de salud, con una inversión de más o menos 16 millones de pesos en dos etapas. Una etapa en el dos mil diecinueve y una etapa en el dos mil veinte. O sea, dentro de un año vamos a tener un buen centro de salud aquí en Cirándaro, totalmente equipado. Hace unos días estuvo el presidente municipal, el miércoles exactamente, o el martes, el martes estuvo el presidente municipal, el liciado Gregorio Portillo, estuvo con nosotros en Chilpancingo, en donde se dio a conocer la inversión para todo el estado de salud, y ahí se mencionó el tema de Cirándaro. Entonces, primer tema, el asunto del centro de salud. El segundo tema que yo voy a abordar es el relacionado a lo de los cuartos más. Hoy entregamos cuartos más y anunciamos para este año 100 cuartos más con una inversión conjunta con el ayuntamiento. Vamos a tener 100 cuartos más. Vamos también a, como lo dijo el presidente municipal y Javier Taja, vamos a atender un puente. El puente se llama de la… el arrastre. ¿Dónde queda el puente del arrastre o dónde está? ¿Dónde está la barra? Rumbo a Guayameo. Entonces, vamos a arreglar ese puente, también conjuntamente, el ayuntamiento y el gobierno del estado. Y vamos a arreglar la carretera a Guayameo. Yo fui a Guayameo hace algunos años. Fui en el 2005, allá tenía un amigo mío, que creo que fue presidente municipal de aquí, si bien recuerdo que era otro amigo, hombre, déjenme, ayúdenme, que fue diputado, fue mi compañero diputado, Valdemar es mi amigo, pero no, él no era presidente, el hermano de... ayúdenme. ¿Cómo? Era Peñalosa, Aurelio Peñalosa, Aurelio Peñalosa fue mi compañero diputado, que en paz descanse Aurelio, mi amigo, un buen amigo Aurelio Peñalosa, después lo conocí siendo diputados, pero Aurelio fue presidente municipal de aquí, ¿se acuerdan? Ya pasaron algunos años, pues, pero todavía fuimos compañeros presidentes con Aurelio Peñalosa. Él era de Guayameo, ¿no? De Atiratichangio, Atiratichangio, de ahí era. Y bueno, pues también quiero comentarles que vamos a estar muy pendientes de este asunto del Centro de Salud, les traemos unas estufas ecológicas, ¿cuántas son, Mario? 50 estufas ecológicas y también unos paneles solares. Las estufas ecológicas, vale la pena que se las entreguen a las personas que las necesitan, porque, ¿cuál es el tema de la estufa? Que permita que el humo no se quede en la cocina, donde cocinan. Luego entran ahí y está lleno de humo, andan tosiendo los niños. La idea es que esto funcione y que el humo salga hacia la parte exterior. Entonces, es un buen proyecto que debe servir para atender, por supuesto, a las familias que siguen guisando en una habitación y que necesariamente hay que sacar el humo. Les quiero decir que con el presidente municipal hay muy buena relación. Es un presidente que respetamos, que estimamos y que el gobernador del estado va a hacer todo lo que corresponda para ayudar a Cirándaro. Que me da mucho gusto estar con ustedes, que sepan que el gobernador se siente contento de estar con ustedes y que vengo con el mejor ánimo aquí a Cirándaro. Cirándaro de la canción, ¿verdad? Que dice, Cirándaro, y a ver a las guachillas. Agüetamos, Michoacán, ¿verdad? Que sigue la canción, ¿verdad? ¿Verdad? Me da mucho gusto saludarles a todas y todos ustedes. Entonces, entiendo que este es un municipio que tiene migración, la gente se está yendo, me lo platicaba el presidente municipal, en lugar de ser más o menos, hay que ayudar este municipio, hay que apoyar este municipio y el gobernador viene a ratificar mi compromiso con Cirándaro. Que viva Cirándaro, que viva Cirándaro y que viva la tierra caliente. Gracias. Y de esta manera nuestro gobernador ha hecho entrega de estos apoyos a los municipios de Cirándaro, que tengo el honor de representar. Quiero entregarle un reconocimiento por el apoyo que le ha dado este municipio y esperamos que siga siendo así. Se entrega el municipio de Cirándaro, que es el consueto, a nuestro gobernador, a la institución de Héctor, a las mujeres mujeres, por todas las obras y acciones que se han realizado en este bello municipio, a las tierras calientes. ¡Mirán las manos! ¡Señor gobernador! ¡Mirán las manos! ¡Mirán las manos! ¡Mirán las manos!